Por cada oferta de trabajo que hay en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, existen cerca de 73 personas dispuestas a ocupar esa vacante. Según un estudio de FEDESARROYO, indicó que en el primer trimestre se publicaron 40.926 ofertas de trabajo, a las cuales se postularon 3.895.000 personas. Además de que hubo una mayor oferta de puestos de trabajo, también hay más gente que está buscando empleo o que está empleada. Según cifras del portal de empleo.com, los cargos más solicitados por las empresas son auxiliar contable, asesor comercial, analista financiero, asistente administrativo y vendedor, donde en promedio de hojas de vidas que se registran al mes son de 40.700. 760.000 puestos de trabajo, se generaron 232.000 por parte de la industria, 194.000 por parte de la agricultura y la construcción fue el tercer sector que más generó puestos de trabajo. Las tres ciudades con menor desempleo fueron Montería, Bucaramanga y Bogotá. Y las tres ciudades con más alto desempleo fueron Armenia, Quibdó y Cúcuta.